esta jugada de que no ha costado esta jugada de que no ha costado ojo de es planelores o algo? no esta el blanco, esta el blanco, esta el blanco esta el blanco, esta el blanco uno fuera bien ahí va uno fuera fuera ese si 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 uno fuera no esta rin a ver vamos a molesta el ojo let's fucking go hay uno arriba headshot hola bueno ya no 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 si puedes se agarró las tarjetas, irlas cortando y y otra ya para... ¡Uff!